Música Quiero hacer un reconocimiento público al trabajo, dedicación del honorable comisionado Omar Pinzón. Como director saliente de la Policía Nacional, un profesional que ha dedicado 30 años de servicio a la Nación. El director saliente de la Policía Nacional, honorable señor Omar Pinzón, cumplió con el país. Recibimos 100.000 granadas lacrimógenas en inventario del gobierno anterior. Con orgullo decimos al país hoy que a pesar de todas las situaciones complicadas de orden pública, nos usó una sola granada lacrimógena en los cuatro años del director Pinzón. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la ceremonia protocolar de cambio de mando de la Dirección General de la Policía Nacional, donde el comisionado Alonso Vegapino asuma el cargo como director general de la Policía Nacional. Le correspondió al director saliente, Omar Ariel Pinzón Marín, hacer la entrega al señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, el banderín de la Dirección General, quien a su vez se lo entregó al director entrante, Alonso Vegapino. Personal de mi mando, el decreto, ¡Cállate! ¡Cállate! Seguidamente el director general Alonso Vegapino se dirigió a los presentes. Seguro estoy de cumplir con esta misión al frente de un cuerpo policial en el que se encuentran hombres y mujeres sostenidos por su disciplina y de una formación en la que se conjuga vocación, profesionalismo y disposición al servicio. Igualmente, enfatizó Vamos a fortalecer o a establecer estrategias que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de nuestro deber. En tanto, el director saliente agradeció a todos los miembros de la institución por el apoyo brindado incondicionalmente. Agradezco también al señor presidente, porque durante mi gestión siempre encontramos en su magistratura un respaldo para la institución y pudimos corresponder al esfuerzo y sacrificio de nuestros hombres y mujeres de uniforme con mejores condiciones laborales en todos sentidos. Al director entrante, funcionado Alonso Vegapino, yo reconozco su liderazgo y también sé que hará un mejor trabajo que este humilde servidor porque sus capacidades y calidad humana es lo que lo hacen hacer un hombre de bien. Además, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y altas autoridades de los estamentos de seguridad del país entregaron reconocimientos y distinciones a Omar Pinzón por su dedicada labor al servicio de la nación. Posteriormente, se honró el pabellón nacional con un vistoso desfile de honor. En el cambio de mando estuvieron presentes ministros de Estado, oficiales, agregados militares y policiales acreditados en nuestro país e invitados especiales. Aymet Ávila, Policía Nacional. La industria y la ciudad y la ciudad debe ser y y está TV Gracias.